Es la primera prueba de fuego para Alianza, ¿no? Sí, sí, estamos con la carga pesada sobre eso, tenemos que pasar sí o sí. ¿Cómo llega Alianza? Bueno, también estamos a pocas semanas del debut en Copero. Llegamos bien, creo que ya estamos agarrando el ritmo que queremos. Fuimos allá, agarramos el ritmo creo que europeo, estábamos jugando más rápido. Y este año va a ser mejor, ya hemos corregido las falencias que tuvimos todos. Y este año va a ser un lindo año que vamos a demostrarle y vamos a dejar que hablar. Es lo más bonito, es lo más bonito que la hinchada. Tú sabes que Alianza es la mitad del Perú más uno, así que va a ser una alegría para nosotros y para la hinchada.